Cuando me miraste toda la noche te he soñado Viendo tus ojitos fueron los que me hipnotizaron Cuando me miraste toda la noche te he soñado Viendo tus ojitos fueron los que me hipnotizaron Ruego al cielo que no me faltes, eres luz que alumbra mi vida Ruego al cielo que no me dejes, eres aire que me das vida Ruego al cielo que no me faltes, eres luz que alumbra mi vida Ruego al cielo que no me dejes, eres aire que me das vida Vamos a tomar una cerveza Con Pepe Trini La rumba sigue pa'lante Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré en cerveza todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré en cerveza todo este dolor Estaba preocupado porque mi negrita Algo le pasaba, no sabía qué hacer Fue a ver a mi doctor y entonces le indiqué Que cuando me acercaba, se ponía de espalda Yo le daba a bolillo y a besos me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo amigo mío No te preocupes más y aplica lo que digo Y dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa y había purecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me atarqué despacito y le dije negra linda Entonces le apliqué lo que dijo el doctor Margarita, te pido que regreses Y que vuelvas a calmar mi dolor Porque sufro pensando en tu partida Que me dejaste un día por ese otro querer Si te alejaste Si te alejaste Fue solo un capricho Fue solo para herirme A mi pobre querer Hoy me arrepiento Haberte abandonado Y solo me he quedado En este mundo cruel Hoy me arrepiento Haberte abandonado Y solo me he quedado En este mundo cruel Pásenme dos cervezas Me quiero emborrachar Por culpa de una ingrata Que me ha pagado mal Pásenme dos cervezas Me quiero emborrachar Por culpa de una ingrata Que me ha pagado mal Quisiera vivir en tu recuerdo Para toda la vida Pero me tengo que ir Porque la vida es así Adiós me voy de aquí Te dejo el corazón Adiós mi gran amor Tal vez no volveré Sabes que te quería Sabes que te adoraba Que eras toda mi vida La dueña de mi amor Me voy, me voy de ti Ha muerto mi ilusión Cantando viviré Esta triste canción Me voy, me voy de ti Ha muerto mi ilusión Cantando viviré Esta triste canción Esta triste canción Con cariño Para la gente linda Ayer te vi caminando por las calles Te vi bonita y caprichosa al caminar Ayer te vi bonita y caprichosa al caminar Quería acercarme y decir que te quiero Te quiero y te adoro con todo mi corazón Quería acercarme y decir que te quiero Te quiero y te adoro con todo mi corazón Y esto va para el mundo entero Te lo dice Pepe Trini Goza con sabor Me duele mi soledad Me duele verte tan triste Me duele verte llorando porque antes siempre reíste Olvídalo por favor Olvídalo por favor Para el fuiste una aventura Nunca quisiste entenderlo Y ahora apagas tu locura Olvídalo por favor Para el fuiste una aventura Nunca quisiste entenderlo Y ahora apagas tu locura No llores No llores, no llores linda Me calma tu triste llanto Aquí está mi corazón Que te ha seguido queriendo No llores, no llores linda Me calma tu triste llanto Aquí está mi corazón Que te ha seguido queriendo ¡Uy qué rico! Esto va con sabor Para todos los enamorados Tu perfume está en el viento Tu perfume está en el viento Muñequita enamorada Vives en mi pensamiento Vives en mi pensamiento Pero no puedo hacer nada Nada, nada Tu perfume está en el viento Tu perfume está en el viento Muñequita enamorada Vives en mi pensamiento Vives en mi pensamiento Pero no puedo hacer nada Nada, nada Me vuelves loco, loco, loquito Muñequita enamorada Tu amor me mata poco a poquito Muñequita enamorada Me siento solo sin tu cariño Muñequita enamorada Sin ti me muero con papacito Muñequita enamorada 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 Por la luz de la還ata No pieles Muñequita enamorada Gracias.